Seguimos, amor del bueno, me la están pidiendo ahí también, la voy a hacer en el mismo tono ahí, amor del bueno para ustedes, la mayor dice así Voy a hablar con las estrellas esta noche, les diré que me den permiso Para entrar por tu ventana, la luna clara será testigo Voy a entrar por tu ventana, la luna clara será testigo Quiero pedirte que seas mi novia, yo quiero ser tu consentido Tu tan bonita me hará orgulloso, tu cuerpo hermoso me hará sentir Lo que con otra nunca he sentido, mi compromiso es verte feliz Vengo a darte de mis sentimientos, lo que yo siento Quiero decirte, no son palabras que se van al viento Son mis promesas de amor eterno Son mis promesas de amor Son mis promesas de amor